Andrés Landero. Trayectoria. Andrés Landero nació en San Jacinto, su padre era el gaitero Andrés Guerra y su madre Rosalba Landero. En su hogar, el pequeño creció en medio de un ambiente musical. Desde los 8 años se acostumbró a visitar el monte y se aprendió los sonidos de la naturaleza, lo que después le ayudó a su vena artística como compositor. En 1950 comienza su trayectoria. Al mismo tiempo se hizo conocer como intérprete pues visitaba todas las festividades y corralejas que se realizaban en esas poblaciones. Desde su juventud su habilidad era tocar acordeón. Su primer acordeón se lo compró a Pacho Rana. Instruido por Delia Zapata Olivella para hacer parte de su grupo de baile que emprendía una gira por Europa. También recuerda la hamaca grande, que compuso Adolfo Pacheco, ya que le hizo el arreglo y fue el primero que la interpretó. Formó su propio conjunto y empezó a participar en certámenes donde resultó triunfador. Ha sido proclamado, Rey de la Cumbia, en el Banco, Magdalena, Rey Sabanero, en Cincelejo, Rey, en Arjona, Bolívar 1969i, Rey del Festival Bolivarense del Acordeón 1968. Participó en cinco oportunidades en el Festival de la Leyenda Vallenata logrando dos segundos lugares y dos terceros lugares. Su primer conjunto lo integró con Eduardo Lora como cantante, Carlos Caro, en la Guacharaca y José Tobías en la Caja. Los viajes empezaron y Landero realizó giras a Venezuela, Panamá, República Dominicana y México. En este país, fue declarado, Rey de la Cumbia, 3. Contó con un sinnúmero de admiradores en Colombia y en el exterior, especialmente en los Estados Unidos donde las colonias de colombianos siempre estuvieron al tanto de sus presentaciones y grabaciones. Dentro de sus admiradores, que incluyen personajes de las artes y la literatura, también hay políticos importantes. Falleció de un infarto el primero de marzo de 2000 en Cartagena de Indias tras ser hospitalizado en la misma ciudad.